¿Qué rollo gente? Bueno, yo les traigo lo que sería comando ZTEIT, aprovechando que le gane, ganó a Ledesign, ¿no? Bueno gente, para empezar recuerden que estos comandos no traen BAN y recuerden que el link está directo como siempre, ¿ok? Bueno gente, muchas gracias a los nuevos que están suscribiendo a mi canal y a los que aún no se suscriben los invito a suscribirse. Muchas gracias por todo gente, así que vamos a comenzar con lo que serían los flexitos y luego el tutorial, ¿ok? Y bueno gente, si quieren me pueden seguir al Instagram que se los dejaré en mi descripción, ¿ok? Así que síganme gente, porfa. Si quieren una sensibilidad me mandan un mensaje y yo se las paso, ¿ok? Así que muchas gracias por ver el video, así que hoy sí empecemos. Bueno gente, primero descargamos lo que sería ZTEIT. Nos vamos a Play Store y buscamos acá en el buscador ZTEIT, ¿ok? Lo buscan acá y lo deben buscar y es esto, ¿ok? Así se llama. Aquí pueden ver el logo y todo y le dan a instalar, ¿ok? Y bueno, luego de esto nos vamos a ir a lo que sería el ZARCHIVER. Bueno gente, también descargan el ZARCHIVER que está en la Play Store igualmente. Así que nada gente, recuerden que es esta aplicación y vamos a entrar, ¿ok? Bueno gente, una vez que entremos acá vamos a buscar la carpeta Download que sería esta. Vamos a entrar y aquí vamos a encontrar lo que se llama Módulos Elegant. Lo van a tocar y le dan en Extraer aquí, ¿ok? Lo extraen y aquí se les va a crear esta carpetita, Comando Bitaxi, ¿ok? Van a entrar aquí adentro, van a entrar y pues aquí le va a salir esto. La tocan una vez y le dan en Abrir. Acá le dan en Más y se va en lo que sería ZARCHIVER TEXT, ¿ok? Lo tocamos y aquí nos va a salir este apartado. Aquí están todos los comandos que se necesitan, ¿ok? Bueno gente, lo que vamos a hacer sería copiarlos, ¿ok? Aquí donde dice Comandos abajo los van a encontrar, ¿ok? Serían todos esos que están ahí como tipo en línea, ¿no? Bueno, primero sería este gente, lo van a copiar. Bueno, y una vez que lo copiemos nos vamos a ir al ZETEDIT. Acá la van a dejar aquí donde dice Add New Setting, ¿ok? Lo tocan ahí y aquí borran esto y van a colocar esto. Bueno, luego regresamos a lo que sería el ZETEDIT y van a colocar lo que sería el igual, que en este caso sería el número 1 y lo van a poner acá, ¿ok? Y dan Subchance, ahí se recuerda y vuelven de nuevo al ZETEDIT y vamos con el segundo que sería este. También lo van a copiar y lo van a poner al ZETEDIT. Lo mismo que hicimos con el primero lo van a volver a hacer, ¿ok? Así que lo colocamos, le damos acá y vamos a poner lo que sería el igual, que en este caso sería FALSE. Lo vamos a copiar y nos vamos acá de nuevo y lo colocamos y le damos en Subchance, ¿ok? Nos regresamos y aquí ponemos lo que sería el tercero. Lo vamos a copiar y nos vamos a regresar acá y lo vamos a pegar de nuevo, ¿ok? Y vamos a ponerle igual, así lo van a hacer con todos los comanditos que estén acá. Ponemos este también, le damos en Copiar y nos regresamos, ¿ok? Y lo van a pegar y ya. Luego nos regresamos de nuevo y vamos con el siguiente que sería este. Lo vamos a copiar. Pero, ojo, gente, deben de ponerlo exactamente como yo lo hago. Ok, lo vamos a poner acá y vamos a poner el resultado. En este caso sería lo mismo, un número 1. Lo ponemos y le damos acá. Nos regresamos. Luego ponemos el siguiente que sería este. CPU BUS, ¿ok? Lo copian y lo ponen en la aplicación de nuevo. Y ponemos lo que sería el igual, ¿no? En este caso sería este, el número 1 de nuevo. Así que lo vamos a colocar aquí y lo van a dar ahí. Luego nos regresamos y vamos con el siguiente que sería este. Config y lo vamos a copiar y nos vamos a regresar, ¿ok? Aquí lo ponemos. Vamos acá y vamos a poner lo que sería el resultado, que sería true. Vamos a copiar y nos vamos acá y lo vamos a pegar. Ok, luego nos regresamos a lo que sería acá y vamos con el siguiente que sería este. Restrict y lo vamos a copiar y vamos a regresar al setedit y también lo ponemos, ¿ok? Bueno, y luego lo vamos a pegar también. Y bueno, y ponemos lo que sería esto. Ok, el resultado. Y una vez que hayamos hecho eso sería todo, gente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, gente, es suscribirse al canal y pues nada. Bueno, luego de eso nos vamos a reiniciar el celular. ¿Por qué? Para que se le guarden completamente todos los cambios que han hecho, ¿ok? Recuerden no poner cualquier comando a lo loco porque se les puede formatear el celular. Solo pongan los que yo suba a mi canal, ¿ok? Porque algunos son mentiras y no les va a funcionar, ¿ok? Solo estos funcionan. A no ser que tengan un youtuber de confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!